Hay un propósito predestinado en tu vida que debe cumplirse, y por eso el adversario está siempre vigilante, sometiéndote a desafíos constantes. El enemigo deambula por la tierra, oculto e infiltrado entre nosotros, observando y escuchando atentamente todo lo que experimentas y dices. Las intensas embestidas que lanza en tu camino dejan claro que sospecha que eres un elegido de Dios. Por esta razón, monitorea tu existencia, buscando descubrir si eres un seguidor de Dios y si representas una amenaza a sus planes malignos para la humanidad. En este video, pretendo explicar por qué los elegidos de Dios son el blanco del enemigo. Primero, es importante destacar que Dios no tiene favoritos. Todos nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, somos herederos de Cristo, obras del Creador. Lo que sucede es que solo algunos responden al llamado de Dios, como está registrado en Isaías 45 horas y 22 minutos, volveos a mí y sed salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Aquellos que aceptan la invitación de volverse hacia Jesús son considerados los elegidos de Dios. Si decidiste entregar tu vida a Jesús, proclamar su palabra, testimoniar las transformaciones que Él ha realizado y realiza en tu vida, y reconocer que el Señor es el único camino para la salvación, entonces eres uno de los que han respondido al llamado del Padre. A través de tu ejemplo, puedes atraer más almas a Jesús. Por lo tanto, es crucial estar preparado, porque cada vez que el enemigo perciba signos de la intervención divina en tu vida, intentará frustrar tus planes con ataques. Sin embargo, gracias a Dios, el Padre nos guía hacia la victoria. El apóstol Pablo nos asegura, bajo la inspiración del Espíritu Santo en 2 Corintios 2.14, que la gracia de Dios nos conduce siempre al triunfo, convirtiéndonos en trofeos de la victoria de Cristo y divulgando el conocimiento de Dios por todas partes. El enemigo solo lanza ataques contra aquellos que percibe como valiosos para Dios y que representan una amenaza a su misión de dominio en la tierra. La Biblia lo describe como un león rugiente, buscando a quien devorar. Su estrategia es desviar y debilitar la fe de los creyentes con el objetivo de desanimarlos e impedir su progreso en la relación con Dios. Aunque el enemigo sabe que está derrotado ante Dios, continúa luchando contra las criaturas de Dios, es decir, nosotros, sabiendo que incluso en nuestra búsqueda de la santidad podemos flaquear debido a nuestros deseos. La destrucción del enemigo ya está sellada a los ojos de Dios, pero su objetivo principal sigue siendo la humanidad, es decir, tú y yo. Por lo tanto, utiliza todas las estrategias posibles para asegurarse de que no manifestemos la gloria de Dios en nuestras vidas y en las de los demás. Aunque puede ser aterrador saber que estamos siendo tentados por el enemigo, no tenemos que temer, ya que la ventaja está de nuestro lado. Dios lo usará a nuestro favor si somos fuertes y resistimos las trampas del enemigo. Cuando resistimos las embestidas malignas y permanecemos firmes en nuestro camino, Dios nos recompensa con victorias, restauración y gloria. El mayor error del enemigo fue permitir la crucifixión de Jesús sin darse cuenta de que Dios lo estaba usando para proporcionar salvación a la humanidad. Jesús murió para redimirnos de nuestros pecados y el pecado es un arma del enemigo. Por lo tanto, cuando enfrentamos los ataques del enemigo y resistimos, fortalecemos la victoria que Cristo nos concedió. Jesús mismo menciona en Juan 16 33, les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Dios ha despojado al enemigo de su capacidad de debilitarnos y siempre hay una alternativa para aquellos que desean preservar el plan divino en su vida. Por lo tanto, es tu responsabilidad ante Dios emplear las herramientas celestiales para tu beneficio. Aquí están algunas estrategias que Dios nos concede para nuestra preservación, incluso cuando el oponente nos ataca con ferocidad. Antes de continuar, si estás disfrutando de este video y quieres recibir más contenido inspirador como este, no olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campana para recibir notificaciones sobre nuestros nuevos videos. Además, asegúrate de dar like para ayudarnos a compartir este mensaje con más personas. Juntos, podemos crecer en sabiduría y espiritualidad. La primera estrategia que deseo compartir no podría ser otra que la oración. En este contexto, la oración no es sólo una comunicación con Dios, sino también una batalla contra los ataques del enemigo. Después de la resurrección de Jesús, Él nos dio autoridad sobre el mal. Por lo tanto, cuando oras, estás dando órdenes al enemigo para que desista de todo lo que pueda usar contra ti. La Biblia nos enseña a resistir al mal y este huida de nosotros. No permitas que el enemigo tenga derecho sobre tu vida ni sobre tu disfrute de la vida eterna al lado del Padre. Mientras luchas en oración, asegúrate de que el enemigo no tenga cabida en tus pensamientos, en tu casa o en cualquier aspecto de tu vida. Jesucristo reveló la misión del enemigo en nuestras vidas. Él vino para matar, robar y destruir. A veces lo logra de muchas maneras, pero el resultado final es el mismo, busca llevar tu alma. Por lo tanto, durante un ataque del enemigo, llena tu corazón con la palabra de Dios. El enemigo suele usar tácticas mentales, propagando mentiras, engañando e inundando tu mente con pensamientos incesantes y negativos. Tu única garantía de victoria contra el ataque mental es la palabra de Dios. La mente es la puerta del mal en nuestras vidas, y el enemigo nos induce a pensar en posibilidades que nos proporcionen algún placer, alejándonos de Dios. Lo hace continuamente, minuto a minuto. Día tras día, nuestra vida puede verse afectada por las acciones del enemigo. Su principal mecanismo de defensa contra el mal es su fe. El mayor objetivo del enemigo es desviarte de los caminos de Dios, y lo hace de muchas maneras, pero debilitar tu fe es la principal de ellas. Cuando la fe se debilita, las personas no resisten al enemigo, lo que facilita sus robos, asesinatos y destrucciones. No te equivoques, muchas personas creen que creer en Dios y asistir a las comunidades es suficiente para liberarse del mal. Desafortunadamente, muchas disputas surgen en esta situación. El enemigo encuentra espacio para desviar a las personas porque no somos celosos en la obra del Señor. Construimos sobre fundamentos que no son Cristo, y cuando la tempestad viene, nos derrumbamos porque nuestra base es débil y no soporta las adversidades. Llena tu corazón con las enseñanzas de la palabra de Dios para que, cuando el enemigo intente engañarte, tengas la verdad como respuesta, al igual que Jesús hizo durante su tentación en el desierto. No desafió al enemigo, sino que citó la palabra de Dios. Por lo tanto, si sientes que estás siendo atacado o tentado, te aconsejo que comiences a llenarte de la palabra escrita de Dios y de la presencia del Espíritu Santo. Si no estás preparado, el enemigo lo intentará y su embestida persistirá hasta que desistas de servir al Señor. Por lo tanto, si decides servir al Señor, hazlo con dedicación total. No seas un cristiano tibio, no digas que crees en Dios y al mismo tiempo vivas contrariando los principios bíblicos, pues en ese caso serás un blanco frecuente de ataques, muchas veces sin entender por qué. En su lugar, prepárate para la batalla. Al enemigo no le gusta quien decide seguir a Jesús, pues sabe que podemos influenciar a muchas personas a volverse hacia Dios, lo que frustraría sus planes. El enemigo no solo teme la palabra de Dios en nuestros labios, sino que también teme lo que la palabra de Dios puede realizar en nuestra vida, convirtiéndonos en una amenaza a su misión en la humanidad. Por lo tanto, preserva tu alegría, pues la alegría es una búsqueda por la salvación. No permitas que el enemigo robe tu alegría, incluso en medio de sus ataques. Intentará alterar tus finanzas, salud, trabajo y familia para desestabilizarte. Cree que ya posees la victoria por medio de Jesucristo. No dudes de que Dios ya te ha dado la victoria, independientemente de lo que el enemigo intente hacer en tu vida. No dejes que tu fe vacile, porque tu fe es tu defensa contra el mal. Recuerda que todo en la vida es pasajero y los milagros pueden surgir de donde menos lo esperas. A veces, cuando tenemos dificultades para orar, una manera sencilla de traer alegría a tu vida es escuchar continuamente canciones de alabanza y bailar ante el Señor. La alabanza a Dios es un arma que puedes usar para invocar la acción divina en tu vida, de acuerdo con la voluntad divina. Durante los momentos de adversidad, es fundamental preservar no sólo tu relación con Dios, sino también asegurar que mantengas la comunicación con otros seguidores de Cristo, aquellos que también proclaman la palabra de Dios. Si el enemigo logra aislarte de los demás cristianos que pueden fortalecerte espiritualmente, tendrá una mayor oportunidad de derribarte y cumplir su triple misión de matar, robar y destruir en tu vida. El único consolador que Jesucristo nos dejó cuando ascendió al cielo es el Espíritu Santo. Jesús nos ha asegurado la capacidad del Espíritu Santo para ayudar, consolar, transformar y guiar en toda la verdad. Hay momentos específicos en tu viaje espiritual cuando el enemigo trata de atacarte. Por lo tanto, Jesús nos exhorta en varios pasajes bíblicos a permanecer vigilantes y en constante oración. Como Pedro nos advierte en su epístola, en el capítulo 5, versículo 8, debemos ser sobrios y vigilantes, pues nuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. En resumen, el mensaje de este video enfatiza la importancia de estar alerta y en oración, pues el enemigo cegaramente lanzará ataques repetidos cuando decides que estás al servicio de Dios, convirtiéndote en una amenaza a los planes del adversario. Aunque el mundo está marcado por la maldad, el amor prevalece, siendo mucho más poderoso. El enemigo se enfurece por ello. Es crucial identificar los ataques del enemigo, pues él usará diversos medios, como tu familia, finanzas y salud, para intentar alejarte de la verdad de que Dios es nuestro único salvador. El enemigo sabe que los seres humanos son frágiles, pero también sabe que aquellos con el espíritu alimentado por el amor de Dios son fuertes como rocas. Los ataques incesantes del enemigo demuestran que él ve en ti un potencial ganador de almas para Dios. El enemigo está presente causando desunión, mentiras y conflictos, pero también confirma que un encuentro de estas almas con el verdadero fuego del Espíritu Santo puede transformarlas. Por lo tanto, cree en el Dios que te escogió, pues ninguna fuerza del infierno puede impedirlo. Como dice en Pedro, capítulo 2, versículo 9, el mal no prevalece sobre el bien. Haz tu parte, comparte la palabra, habla de Dios y mantente firme. El reino de los cielos está cerca, y cualquier ataque del enemigo, por más prolongado que sea, pasará. Recuerda que eres un escogido de Dios. Amén. Gracias por ver todo nuestro video. Si te gustó este contenido, muestra tu gratitud dando un me gusta. Si has visto esto y aún no te has suscrito, no te olvides de suscribirte y activar el botón de notificaciones para recibir avisos sobre nuestros próximos videos. Deja tus comentarios abajo con tu opinión sobre este asunto. Que Dios te bendiga y recuerda que Jesús te ama profundamente. Nunca olvides eso.